No, pedazo de trailer de Beyond Light, así que vamos a sudar de intros y venga, vamos para allá. Impresionante. Es la única forma de describir lo que estáis a punto de ver. La verdad que no me esperaba primero lo del reveal de Xbox, no estaba enterado y me he puesto a verlo y digo, a ver si sale algo de Destiny 8. No me esperaba un trailer revelación como el que estáis viendo de fondo en pantalla. Vamos a destacar varias cosas muy importantes que se pueden ver, de hecho bastantes cosas muy importantes que han revelado este trailer. La verdad es que es mucho más revelador de lo que igual pensáis y es que va a ser impresionante. Vais a ver lo que son capaces de hacer las nuevas subclases y creo que va a ser muy game changing, no solo para PvP como veis con eso, sino para PvP porque imaginaos hacer esas vainas en PvP. Así que os voy a dejar con el trailer y comenzamos con el buen análisis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El análisis va a ir como solemos hacerlo aquí, en plan lo vamos a hacer poco a poco, frame por frame, ¿vale? O sea, disculpad esta barrita de aquí, pero será todo más sencillo hacerlo así. Vale, para empezar, no voy a hablar sobre cosas que no sé, ¿vale? Por ejemplo, esta instalación, mira quién sabe, podría ser donde se entra la cripta de hierro, pero ese tipo de cosas son de las que no voy a teorizar. Vale, aquí vemos algunas imágenes interesantes sobre el landscape. Aquí podemos ver como algunos NPCs, parece de hecho la desconocida. Esta de aquí podría ser Eris y el nómado o viceversa, podrían ser ellos tres. Además podemos ver algunas de las nuevas armas que podremos obtener en Europa, así como la armadura. Que por cierto, tiene una simbología en la que no voy a profundizar ahora mismo, pero quizás algunos de los más puestos en el lore y en ese tipo de detalles sepáis responder a eso. Luego tenemos a este desgraciado de aquí con un par de espadas de hierro que parece ser uno de los nuevos caídos que maneja el poder de la oscuridad. Al igual que nosotros empuñaremos el poder de la oscuridad y podremos usar las nuevas subclases de Stasis, se llamará, también lo podrán hacer los enemigos que posean la oscuridad. Y por cierto, estas subclases en particular nos confirmaron que no se distribuirán como las de Destiny 2, sino que tendrán un sistema similar al de Destiny 1, por así decirlo. Es decir, que serán más personalizables. Aquí tenemos otro buen shot de Europa y es impresionante la verdad, los landscapes por los que vamos a pasar. Es muy, pero que muy impresionante. Aquí quiero parar un segundo también, que no se nos vayas de imagen, porque podemos ver aquí otra de las armas de Europa. Estas que son como de color rojo, blanco y azul, ya nos confirmaron que son las temáticas de esta destinación de aquí. Quizás algo más relacionadas a Clovis Bray, no tengo ni idea. Pero bueno, aquí de nuevo podemos ver... Oh, fuck. Aquí de nuevo podemos ver este puesto apartado con lo que... Ahora ya no sé si siguen siendo los NPCs, parecen estar en una posición más de pelea, así que quizás son enemigos que han aparecido ahí más tarde. De hecho, aquí vemos aún más enemigos. Esta, mira, sí, la verdad que creo que este edificio podría ser donde se encuentra a Crypto IR, pero de nuevo no vamos a teorizar, ¿vale? Así que continuamos con ello. La verdad es que se ve bastante grande lo que es la destinación, si es que nos ponemos a hablar sobre eso. Bueno, ahora aquí parece que estamos en el interior de un Ketch. ¿De qué? O sea, wow, parece que los caídos tienen mucha influencia y como veis los Vex también, ¿vale? Tanto caídos como Vex tienen influencia aquí en Europa y de los Vex no estamos del todo seguros. Creo que andaba por ahí una teoría que os comenté aquí en el canal, pero la verdad que no podemos profundizar mucho en ello. Aquí podemos ver algo más al detalle de esta nueva subclase del Titán, que en otras trailers habíamos visto por encima, pero ahora podemos ver claramente cómo aparentemente congela los dos puños, ¿vale? Y crea como una especie de mazo, ¿vale? Algo rollo Hulk, por así decirlo. Y también, como veis, se pueden crear plataformas con las granadas en particular. Quizás sean otro tipo de habilidades, un cuerpo a cuerpo que te permita hacer algo, ¿vale? Pero como veis, ahora ha lanzado una granada ahí para crear una superficie. Es posible, de hecho es probable que también causen daño, pero esto nos permitirá alcanzar zonas a las que no podíamos llegar antes. Y es posible que sea una nueva mecánica en todo tipo de actividades, desde misiones a incursiones. Ya veremos cómo quieren introducirla. Aquí vemos a... Parecen los tres jefes de azote del pasado, ¿sabes? En plan, no sé muy bien qué estamos viendo, pero bueno, un montón de nuevos enemigos caídos, eso sí. Aquí podéis ver cómo esta granada de aquí congela. Esta otra granada del cazador también la utiliza en PvP, que me parece muy interesante el cómo se utilizará eso en PvP. Además también de que, como veis, ha congelado a los guardianes con su habilidad cuerpo a cuerpo. Ha usado la granada para crear esa barrera, que además de para llevarte puedes usar como barrera. Y también luego ha congelado a los guardianes con esos cuchillos, lo cual es impresionante. De nuevo, más habilidades para congelar, más habilidades luego para destruir, para crear plataformas. Muy, pero que muy impresionantes, en mi opinión, estas nuevas subclases. Y muy game changing, ¿eh? O sea, no solo para PvE, a la hora de avanzar, moverse, pensar cómo avanzar en zona y eso, sino en PvP va a ser una locura. Ahí, por cierto, hemos podido ver un pequeño shot del nuevo arma exótica. Mira, no sé qué es. Es un arma con energía oscura, eso sí, porque parece que dispara Stasis también. Parece ser en plan de esa misma subclase, por así decirlo. Y parece, además recordaba el cañol de tracción por la forma de disparar, porque como veis no empuja. Así que tengo la sensación de que quizás es un efecto que congela y hace algo más. La verdad que no sabría deciros mucho más por eso que hemos visto ahí. Pero, ey, bastante impresionante. Mucho que decir, mucho más que lo que os he comentado, estoy seguro. Es decir, seguro que hay más que no he llegado a alcanzar en este primer análisis, ¿vale? Si veis algo mucho más importante, a ver, cabría destacar también los otros sets de armas, que parecen más normales las que tienen ahora mismo. Y algún que otro background que se puede ver por ahí. Pero bueno, ya vosotros mismos, si queréis, podéis pausarlo, ¿vale? Si hay algo muy importante, pues bueno, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Porque definitivamente hay mucho, mucho que analizar, mucho que ver en este tráiler. Pero no me quiero poner pesado, ¿vale? Quería destacar lo más importante. Y, ey, quería destacar, me había fijado, probablemente sea un detalle muy tonto, muy pequeño, pero tiene una especie de mapa de Europa, este arma de aquí, lo cual es bastante cool, este pequeño detalle de aquí. Y, como os digo, pues como es, seguro que hay otro montón de detalles por los que no he pasado ahora mismo, ¿vale? Pero ya me los dejaréis vosotros abajo en los comentarios y ya me diréis qué opináis sobre este tráiler. Y cómo se ven estas nuevas subclases. Es que sólo por las subclases en PvP, sólo con todo eso que se puede hacer en PvP, de crear nuevas plataformas, barreras, también congelar. O sea, va a cambiar mucho. Así que sí, estoy muy contento con todo esto que he visto, que además ni me esperaba. Ya me diréis qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido a ayudar, os ha parecido interesante. Y, por cierto, ahora que hemos terminado con lo más importante, quiero hablar de un tema muy importante para muchos. Y es qué ocurrirá el 10 de noviembre con Destiny 2. Os voy a hacer un resumen porque quizás haga un vídeo más detallado sobre este tema en particular. Así que, resumiendo. Destiny 2 ha tenido que ser aplazado, es decir, Destiny 2 Beyond Light, ha tenido que ser aplazado hasta el 10 de noviembre. Seguimos sin saber todas las razones exactamente. En principio es, pues, porque el COVID ha... Bueno, de hecho no quiero... Espero haber tapado esa palabra o que simplemente no me demonoticen, vale, y rezar por mí. Al margen de eso, bueno, pues la situación actual ha hecho que no puedan desarrollar el juego con la facilidad que tenían antes. Con lo que han tenido que aplazar algunas cosas. En mi opinión me parece un poco raro que se deba solo a eso porque anunciaron Beyond Light en plena de esto, ¿vale? En plena situación de esto. Así que me extraña que no se lo hubiesen planteado antes. Parece que algo más tendrán pensado. Pero bueno, en general será para hacer un mejor producto, ¿vale? El caso es que se va a enfrentar a montones de otros títulos muy importantes que lanzan en esa fecha. Para los que no lo sepáis, Destiny suele tener la mejor fecha de lanzamiento que es septiembre-octubre, ¿vale? Porque no tienen muchos competidores dentro de lo que a ellos se dedican, ¿vale? Dentro de RPGs, de First Person Shooters, etc, etc, ¿no? Y esta fecha del 10 de noviembre a muchos les está asustando preguntándose si esto impactará a gran medida a lo que viene a ser Destiny 2, a los jugadores y el cómo será lanzado este DLC. Y resumiendo, tenemos a Cyberpunk 2077. Ya solo para empezar, me parece que solo vamos a usar este ejemplo porque como os digo, solo quiero resumirlo. Pero claro, sale un juego como por ejemplo Cyberpunk 2077 y como os digo, Destiny suele lanzar en meses donde no tiene competencia y esta vez se va a enfrentar a mucha otra competencia, ¿no? Entonces muchos les preguntan si esto puede, por ejemplo, acabar con Destiny. Y os voy a ser claros, concisos, ¿vale? Resumiendo, ya igual haré un vídeo entrando más en detalles explicando todo esto mejor porque tiene sentido. El caso es que no, no creo que vaya a ser el final de Destiny para nada. Antes que nada tienen expansiones preparadas hasta el 2022, ¿vale? Así que parece que tienen un mejor plan de ruta de contenido que los que solían antes, tienen las usas un poco más claras. Y Destiny ya lleva 7 años siendo un juego, ¿vale? No hay tantos juegos que puedan mantenerse tal y como se han mantenido Destiny. Es decir, han habido muchas bullas, muchas quejas de la comunidad por varias razones, ¿vale? Tienen muchos problemas de muchos tipos. Aún así, aquí sigue. Y como os digo, hay muy pocos juegos que sean capaces de decir eso. Hay algunos que también han durado mucho pero no han mantenido ya sea el lado PVE o el PVP o cualquier cosa. Es decir, Destiny es único, es original y es una franquicia de la que no se van a deshacer. Es decir, no es una cosa que digas, bueno, venga, vamos a dejarlo y probar otra cosa, ¿no? Es una franquicia que definitivamente tiene potencial y además de la que se están sacando dinero actualmente. Quiero decir, Bungie es un estudio independiente ahora mismo. Además de esos 100 millones que les dio Nettis, pues se supone que todo lo que se can para ellos actualmente es de Destiny, ¿vale? Los 100 millones eran para desarrollar otro proyecto, Mater, ¿vale? Del que ya os he hablado alguna que otra vez pero por ahora no se sabe mucho más. De todos modos, son independientes y necesitan Destiny para continuar con ello. No es como que pueden sacar otro juego para sacar beneficios. Así que definitivamente van a continuar con él. Y como os digo, después de 7 años dudo que esto vaya a terminar con Destiny. Definitivamente va a tener competencia, ¿vale? Pero no creo que vaya a ser el final, así que no os preocupéis. Ya detallaremos más todo esto en otro momento, ¿vale? No quería alargar esto, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme qué más me he perdido en el trailer abajo en los comentarios. Bendiciones. Suscribiros si no lo estáis y mirad el vídeo que os he subido hace menos de una hora. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.